El ingeniero Beto Estupiñán Toro, secretario del COE Cantonal. Ingeniero, nuevamente ha sido invitado usted aquí a la sesión del consejo. ¿Ahí se está planteando tomar otras resoluciones o poner en marcha otras resoluciones frente a la amenaza que existe de la nueva cepa? Sí, bueno, datos importantes en materia de COVID, datos de información por parte del Ministerio de Salud Pública, casos confirmados 2.170, casos sospechosos 2.117, casos recuperados 2.028, personas fallecidas 124 y casos descartados 4.096, información relevante del Ministerio de Salud Pública. He sido invitado, o el COE ha sido invitado en mi representación hacia el seno del consejo para informar cuál es la evolución y el comportamiento del COE y cuáles son las resoluciones. Hay que entender que hemos retornado a las resoluciones de la sesión 43, libre movilidad, clases suspendidas, ya no existe el toque de queda y la ampliación de los horarios comerciales, en el caso hasta las 20 horas de las actividades comerciales, 23 horas licoreras y hasta las 2 de la mañana lo que son establecimientos con alimentos preparados, bares, discotecas, karaoke, lo hacen hasta la misma hora, desde los miércoles hasta los sábados. Pero hay que revisar la evolución que la vamos a revisar mañana en un análisis que tendremos en la sesión número 46 y se determinará cómo está el COVID ahora en Esmeraldas y tenemos que prepararnos porque son actividades preventivas para lo que podría ser en las próximas semanas. Hay que entender que la incivilidad que pasó o que se hubo en el fin de año y Navidad, pues los resultados los podremos ver recién en los próximos días y en función de eso, pues, se tendrá que tomar medidas o restrictivas o medidas ampliatorias. Ingeniero, esto todavía no está aprobado, tendrá que ser aprobado el sábado, ahí se resuelve, pero lo cierto es que ya están anticipándose, planificando lo que habría que hacer. Sí, el seno del Consejo de forma responsable en el marco de la aplicación de las ordenanzas, recordemos que ellos tienen las competencias y esas competencias, de alguna manera, bajo resolución del COE, nosotros podemos regular en el tema de aforos, en el tema de actividades horarios, entre otras. Y eso, el día de hoy el Consejo Cantonal hace un llamado de atención a los entes de control para que se regule nuevamente el tema del transporte terrestre, hablando del servicio de buses. La biodesinfección adecuada, caso contrario, tendría una sanción correspondiente. Entonces, estamos para que las empresas que son las que proporcionan el servicio de buses cumplan estrictamente con los protocolos de bioseguridad. Ellos ya saben que tienen que cumplirlo, ya conocen las normativas. Por supuesto, y básicamente en esto ellos lo que tienen que hacer es cumplir. En los próximos días tendremos sanciones mucho más fuertes para estas empresas que están incumpliendo con, por lo menos, la biodesinfección o la subida de personas con mascarillas. ¿Tienen acaso ustedes el informe ya real de los casos aumentados, se mantienen, suben? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hasta ahora la información referente al Ministerio de Salud Pública que di hace unos pocos minutos es que la tasa de contagios no es significativa en Esmeraldas todavía, como lo es en Quito, Coyequil, Cuenca, Portobiejo, Manta. Pero, indudablemente, tenemos que estar en un proceso de cuidado, de prevención, de preparación para lo que puede ser en estos próximos días un aumento de casos en primer nivel, es decir, hablando en los centros de salud, pero también en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos y en la sala COVID. Lo que estamos es claros es que sí han aumentado los casos. Indudablemente, eso es de forma natural y de forma mucho más normal ahora que se han cumplido con ciertas medidas en las festividades de fin de año. ¿Han tenido contacto ustedes con el director del hospital? ¿A efectos que puedan manifestar de cómo está actualmente el hospital? ¿Está colapsado? ¿Tiene pacientes? Bueno, ha sido invitado el doctor, el gerente del hospital, porque así lo es, para esta sesión número 46 y aspiramos que esté presente para que nos pueda informar si la sala COVID o si las unidades de cuidados intensivos en estos momentos pueden generar ya un cuidado para tomar medidas restrictivas. ¿Por qué insistimos en esto? Porque queremos que la ciudad esté tranquila, pero también en alerta, porque hay que seguir tomando las medidas de seguridad. Bajo el principio de precaución en estos momentos hay que informar y ser sinceros con la ciudadanía. Pueden existir en estos momentos un aumento de casos significativos y eso podría generar en estos casos un abarrotamiento o un colapso del sistema de salud si es que no tomamos las medidas respectivas y las medidas de bioseguridad. El COE Nacional en algún momento, aunque se declaró en la inconstitucionalidad del decreto 1217, la posibilidad ante una potencialidad de un incremento de casos por la nueva cepa o mutación del COVID-19 en Reino Unido y que puede ser un caso importado, entonces podría generar un colapso hospitalario. No tenemos que perder de vista que existe todavía este riesgo y que la conciencia del ciudadano esmeraldeño en estos momentos, de forma lamentable, no es la adecuada y que para eso la responsabilidad, si bien es cierto, es de las autoridades, la principal, bajo cualquier circunstancia, es de la ciudadanía en sus casas.